Hay la posibilidad que por la culpa del Congreso tengamos cada día más muertes porque la gente está saliendo a las calles diciendo que tiene que haber adentro de elecciones lo más rápido posible. Además criticó a las bancadas que están introduciendo al debate la propuesta para conformar una asamblea constituyente. Están haciendo casi un chantaje. Decir no votamos adentro de elecciones porque si es que no hay asamblea constituyente. Ellos saben que es imposible pero están condicionando su voto para buscar algo que no se va a poder. En caso se llegue a concretar el proyecto de adelanto de elecciones el gobernador regional electo de la Libertad aclaró su futuro político. Descartado la postulación de César Acuña. Al contrario, Alianza para el Progreso va a apoyar en tener un candidato de consenso.